el principio cuando le muchísimo por abajo acá muy enfadado qué pasa pero tarix campeonato del cuatro y medio hoy voy a vitoria altuna contra jaca os voy a intentar enseñar con este vídeo como es un día comentando comentaremos con el tras el 4 y medio y todo lo que no podéis ver a través de las pantallas de televisión dale like suscríbete y comenta que guapa está la sudadera la tienda de chocodibate tienda online estoy en la chantrea hemos comido en casa lama son las 3 partí empieza a las 5 siempre voy con tiempo pero mirad qué barrio al lado de pamplona qué silencio espectacular vamos para allá bueno no sé si ahí se ve algo o no he cogido la idea de un youtuber de eric ponce que se grababa un vídeo parecido a este no tenía sitio para meter el móvil en el coche así que aquí van partido altuna contra jaca el año pasado jugaron en semifinales 22-21 jaca estuvo a punto de derrotar a altuna que luego quedó campeón es un partido muy abierto el frontón de victoria es un frontón exigente un frontón muy rápido muy bueno para el remate porque se queda la pelota en el frontis pero hay que ver hay que ver cómo cómo se desenvuelven altuna es favorito pero es cierto que jaca no tiene nada que perder y siempre digo no siempre repetimos mucho eso de no tiene nada que perder y qué quiere decir eso quiere decir que cuando tú tienes una obligación dada de ganar es decir cuando tienes la primera jornada cuando tienes un estatus en la empresa cuando tienes no sé una primera jornada que juegas contra un pelotario de promoción un pelotari de primera por ejemplo pues bueno lo mínimo que se espera de él y lo menos lo mínimo que espera es sacar el partido adelante y poder seguir en la siguiente fase pero cada pelotari tiene un objetivo altuna lograr la chapela cuando no lo logra pero por lo menos es alcanzar la final cuando no lo hace todas las jornadas previas a eso son de muchísima presión el ganar supone que todo el mundo da por hecho que tú ya has cumplido el no hacerlo supone una noticia de que altuna cae en semifinales o altuna cae en la liguilla de cuartos eso supone algo de presión es cierto que cuando hay liguilla para el caso de altuna en caso de perder tendría otra carta que jugar la semana que viene entonces eso tranquiliza un poco al pelotari sin embargo para jaca para la sumisarreta que está en este campeonato partidos así pues son una gozada de jugar jugar contra los mejores sí pero no tienes ningún deber es decir perder sería lo normal y ganar te da te da el éxito no te da la gloria entonces normalmente te atreves más intentas y juegas mucho más más suelto a su vez más riesgos durante el partido te acabas disfrutando más y te conviertes en un rival mucho más peligroso bueno pelotaris ya he llegado aquí he aparcado suelo llegar una hora antes son las 4 y 5 de la tarde una horita y algo de camino lo que me cuesta entrar escuchando la radio el partido de fútbol adán y garrido en carrusel me cambio indumentaria de tv y al lío no hay mucha gente en el parking no sé si va a haber mucha gente bien en el frontón altuna contra jaca dos rematadores frontón que ayuda mucho al rematador primer partido de pareja saldremos de aquí hacia las 8 de la tarde una cosa así así que a disfrutar tengo una duda porque como podéis ver aquí está el campo del árabes como podéis ver tengo estas zapatillas ni se ven no están muy nuevas pero son una marca que me gusta y me dan buenos recuerdos de cuando me la compré y estas son las zapatillas que nos han dado de tv aquí os voy a grabar un poco a ver qué os parece es que parecen un poco las zapatillas de los los power rangers no no es y ponerme las o no que me decís me gustan estas zapatillas no sé qué hacer no sé yo me parece que no me las voy a poner bueno ya me he vestido y me voy a mojar altuna contra jaca ojito que hoy igual hay campanada bueno no sería tan campanada porque al final en este tipo de partidos las diferencias son más pequeñas de los que creemos es cierto que algún pelotari como altuna que cuando está por encima pues aunque no juega al 100% es capaz de ganar no pero me da la sensación también de que de que a estos niveles incluso en las primeras jornadas por eso vemos tantas tantas sorpresas las cosas están más igualadas de lo que parece es decir la victoria de la derrota la separa que en el tanto 5 a 1 acierto es un remate o no en muchas ocasiones así que a ver ojito con jaca bueno otra de las pedralas que tengo es que vía luis enrique decir que éramos sedentarios activos cada media hora hay que moverse todos los grupos musculares así que el frontón está ahí al fondo yo he aparcado aquí así camino pero lo que hago cuando llega un pueblo aparco en el primer sitio que pilló y voy andando cada media hora no me ponen a hacer deporte pero vamos a andar un poco más bueno ya estamos aquí calentando los del primer partido en vestuarios hemos estado con todos estos dos pelotaris qué pinta tiene esto ahí nos ponemos nosotros este que tenemos aquí es el nombre al frontón ogeta josemari palacio estuvo años de comentarista fue un pelotar increíble dice la anécdota que que cogía a veces un helicóptero después de jugar y se iba a la más expansa de ese vídeo un auténtico personaje habrá que hacer un vídeo especial para él a ver si lord se anima un gran youtuber que tiene un millón de suscriptores que trata historias como ésta a ver si nos ayuda y hacemos algo juntos hay mil historias que fliparíais bueno ya hemos hecho las pruebas de sonido pero os voy a enseñar aquí es un complejo este de mendizorroza donde está el frontón tenéis squashes frontones trinquetes de todo quedan 10 minutos para que entremos pero bueno ya está todo controlado así que a ver si busco mira y tenéis otro frontón que lo vais a ver mira con tonazo hay uno aquí o sea espectacular así que nada vamos a ver que empezamos con la referencia de misión a ver si puedo grabar y mandamos para que llegue a lo bajito que están ahí las pelotaris y no nos quiero y no nos quiero molestar estoy buscando un trago de agua porque aquí no nos ponen botellas estoy más seco que ni sé pero y 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 ¡Eso es un poco de cletaidad de la derecha! ¡Eso es un partido! ¡Eso es lo que es! ¡Horra! ¡Eso es lo que levantes! ¡Eso es un juego! ¡Eso es lo que soy de aquí! ¡Existe al jardín con un video que está aquí! Bueno, pelotaris, los manos para casa, joder, mala luz tengo aquí, altuna ganado muy fácil, la jaca más fácil de lo que muchos creíamos, la verdad que este tío es muy bueno, lo ha sabido jugar desde el principio, jugándole muchísimo por abajo, no dejándole opción a jaca de que se adelantara y jugara de aire, que es su mayor arma, jaca muy enfadado, ha dicho en sus declaraciones, pues eso, que al final no ha sido él, que no ha logrado llevar altuna a su terreno, pero la verdad que es sorprendente, altuna en la semana pasada contra Artola le jugaba por arriba al principio, un ritmo bastante tranquilo, y cómo se ha adaptado en esta semana, a ver que se me aluce en esta semana, a un juego totalmente diferente, jugando mucho por abajo, da unas sensaciones tremendas, tiene la estadística en contra, no sé vosotros y vosotras, ¿quién creéis que va a ganar la chapela? Pero las estadísticas las tiene en contra porque hay muy pocos pelotaris que hayan repetido chapela en dos años consecutivos, pero la verdad que la sensación da de que es el favorito número uno, para mí los favoritos son altuna Pello Echeverría, y después pondría ya un Ailaso, pero veremos, uno me acaba de escribir que tiene total certeza de que va a ganar Aitor Elordi, y cuidado porque este tío juega muy rápido, no tiene nada que perder en esa última jornada en el partido contra el Aso, aunque creo que bueno, esos tres que os he dicho, para mí mis favoritos para vosotros, ¿quiénes son? Bueno, son casi las ocho de la noche, estamos en Vitoria, nos volvemos para casa. Bueno, chavales, nueve de la noche, llegamos a casa, igual que nos íbamos, cargado hasta las trancas, cansado. Bueno, estamos llegando a casa, nada, brevemente, llegamos a seguir desde los 18 años trabajando los fines de semana, dos, tres fines de semana al año jugando mucho libres, sanatorios y zarra, mañana me toca, bueno, dedicarme, que es lo que dedico la mayor parte del tiempo a lo que decidí emprender en su momento, que ejerzco además las labores de gerencia y también, o sea, que mañana toca curro, la semana que viene más y mejor, campeonato del 4 y medio, uno de los mejores campeonatos, así que nada, home, sweet home, para más vídeos como este, darle like, compartir, comentar, todo eso, ¿quién creéis que va a ganar el campeonato del 4 y medio? Venga, augur. ¡Gracias! ¡Gracias!